Historia de las Doctrinas Económicas 2. Introducción El interés por la evolución de la ciencia económica data apenas de algo más de 100 años. Hay unas cuantas obras sin importancia escritas en el siglo XVIII y un capítulo de la riqueza de las naciones que examina sistemas anteriores de economía política. Pero cuando Adán Smith escribió, las teorías consideradas erróneas no habían desaparecido por completo. Por eso su estudio tenía, sobre todo, un carácter polémico. El interés por el pensamiento económico primitivo renace sólo cuando empieza a disputársele la supremacía a la economía clásica. En efecto, los partidarios de las escuelas histórica y socialista, nacidas en Alemania después de mediados del siglo XIX, hicieron los primeros ensayos de sistematización de la historia de la doctrina económica. Quienes, como Rothschild, deseaban impulsar el método histórico para contraponerlo al deductivo. Se preocuparon, naturalmente, por la historia de las ideas. Por otra parte, los socialistas esperaban hallar inspiración para su ataque a la teoría liberal capitalista, entonces dominante en el estudio crítico de los orígenes de dicha teoría. Este objetivo es particularmente obvio en Marx, pero está presente en las obras de muchos pensadores del siglo XIX. La historia de la doctrina llega a ser un tema popular de estudio con la generalización de la enseñanza de la economía que tiene lugar a fines del siglo XIX y principios del XX. Algunas veces, como en Ashley, es aún auxiliar de la historia económica y consecuencia de una preferencia metodológica. Pero la mayor parte de las historias escritas en este periodo moderno son, en realidad, meros esbozos de hechos, a menudo, porque, como en Francia, donde Gide y Rist escribieron su muy leída historia, la enseñanza de la historia de la economía política constituyó, durante mucho tiempo, la única forma de instrucción académica en materia de economía. También ha surgido hace poco un interés muy directamente técnico al aumentar en número y en complejidad las herramientas conceptuales de la economía. Los practicantes se preocupan por la evolución de los conceptos individuales y por los métodos de aplicación de su instrumental técnico, y por eso son hoy más frecuentes los estudios especiales de aspectos olvidados del pensamiento anterior. No es el propósito de este libro hacer un examen completo dentro de semejantes lineamientos puramente técnicos. Es dudoso que exista ya material suficiente para ello. Además, no es muy seguro que esa historia especializada, aun si pudiera escribirse, fuera la que por ahora se necesitara con mayor urgencia. Tampoco pretende este volumen ocupar el lugar de esos compendios enciclopédicos a los que necesariamente tienen que recurrir profesores y alumnos de vez en cuando. He escrito esta obra por lo que toca a los alumnos porque advierto que las exigencias del estudio de la economía moderna presentan dos graves peligros. En primer lugar, las intrincadas sutilezas de la teoría moderna pueden hacer que el alumno olvide la naturaleza esencialmente práctica de la disciplina. Conforme se incremente la atención prestada a la teoría de las políticas económicas, el profesional experimentado quedará menos expuesto a este peligro. Pero el estudiante puede asumir una postura excesivamente orientada hacia el conceptualismo antes de que se le presente la oportunidad de ver la relación entre la ciencia del análisis y las políticas. El estudiante contemporáneo de economía puede, también, perder de vista la aportación que su materia ha ofrecido y sigue ofreciendo a la corriente general del pensamiento humano. La enseñanza de la economía en Inglaterra y en los Estados Unidos ha escapado a la desmedida subordinación a la historia característica hasta hace poco en Francia. Pero parece que tampoco evita el extremo opuesto, es decir, el olvido completo de la historia de la doctrina. Una exposición general de la evolución del pensamiento económico, escrita como producción a la teoría moderna, puede constituir el correctivo del que pueden necesitar muchos estudiantes. Lectores de esta suerte, si están interesados en el desarrollo del pensamiento, pueden acoger con agrado el relato de lo más relevante de las especulaciones de la mente. Las teorías económicas, en cambio, siempre se vinculan, aunque de manera a menudo tortuosa, con la práctica económica. El estudio de las relaciones entre las condiciones de la vida y el teorizar del hombre puede ser una guía muy útil para abordar los conflictos entre las ideas. Muchas ideas del pasado tenían sus raíces en estructuras institucionales, en las relaciones entre grupos económicos diferentes, en sus intereses en conflicto. Ahora bien, las ideas a las que dieron vida no han muerto en la medida en que todavía existen estructuras y relaciones iguales o similares. Aún viven entre nosotros las opiniones de Aristóteles sobre las diferentes clases de trabajo humano, las censuras de los escolásticos de la Edad Media a la usura, las teorías mercantilistas sobre el comercio exterior, las nociones fisiocráticas sobre la agricultura, la teoría de la renta de Ricardo y las conclusiones prácticas de ella derivadas. Y en fin, la rebeldía de los románticos alemanes contra el liberalismo económico. Todo esto ha venido a formar parte del fondo de ideas de donde han sacado su alimento intelectual sucesivas generaciones. En la obra de Keynes, el más grande de los economistas contemporáneos vuelven a vivir Sismondi y Proudhon. No hace muchos años el profesor Gray pudo olvidar del todo en su popular historia de la economía, los principios de Maltos, las controversias entre los protagonistas de la acumulación del capital y los infraconsumistas tan comunes antes de la Segunda Guerra Mundial han aparecido de nuevo centradas sobre una de las más grandes controversias económicas del pasado, aquella que sostuvieran Ricardo y Maltos. Muchos pensadores han insistido en la longevidad de las ideas económicas, pero en general miran con desdén a quienes todavía creen en sofismas que los expertos han descartado desde tiempo atrás. Algunos, en su entusiasmo por los adelantos modernos, han considerado las teorías pasadas como imperfecciones continuamente separadas. En cambio, otros hacen la apología de las ideas anteriores, reiterando su verdad relativa al tiempo y lugar en que nacieron. El tratamiento de la materia que yo adopto no se basa en ninguno de estos dos extremos. No basta tan solo señalar analogías, sino que precisa comparar y examinar las circunstancias contemporáneas antes de que pueda entenderse su plena significación. No puedo sin esperar haber logrado ofrecer una primera guía para abordar las ideas económicas, pero como tal puede servir al estudiante y al lector en general. Una historia de las ideas es, por naturaleza, obra de selección y de interpretación. El autor expresa sus propios intereses, predilecciones y prejuicios por lo que omite y por la manera de presentar lo que incluye. Con demasiada frecuencia, sin embargo, el principio subyacente en el tratamiento del autor queda implícito. Los supuestos implícitos son particularmente desorientadores cuando las ideas expuestas se relacionan con instituciones y políticas sociales y repercuten en el bienestar humano. Solo una declaración expresa de los supuestos del escritor puede permitir al lector formarse opiniones propias. El principio que sustenta el punto de vista de este libro se basa en la opinión de que el proceso por el cual se forman las ideas es susceptible de análisis sistemático. Por lo general, la aparición de una corriente de pensamiento importante no es fortuita, sino que depende de causas que pueden ser descubiertas. Frecuentemente, no conocemos con suficiente amplitud las circunstancias de la vida y la época de ciertos pensadores para poder hacer una demostración exhaustiva de las causas que han producido ciertas ideas. Pero solemos saber lo suficiente para formarnos una opinión general de la forma en que nacieron las teorías económicas. Este libro se apoya también en la convicción de que la estructura económica de una época dada y los cambios que sufre son los factores que ejercen influencia más poderosa sobre el pensamiento económico. Gran parte de los escritores que se ocupan de esta materia coinciden con este criterio, aun cuando raras veces se haga esto explícito. Pocas personas dudarán que el pensamiento que surge en una comunidad en que predomina el trabajo del esclavo difiere del que produce una sociedad feudal o una basada en el trabajo asalariado. La renuencia a aceptar esta proposición radica, en parte, en que a menudo se expone en una forma que hace aparecer como único determinante el sistema económico. En parte, en que es difícil presentar de un modo convincente cualquier relación causal entre la práctica y la teoría económica, en estudios más detallados de la historia de ellas. En parte también, sin duda, porque ese intento se asocia generalmente a escuelas de pensamiento que tratan de orientar el análisis resultante a propósitos que no puede y no debe servir a saber a cambios de política económica, para no mencionar de estructura social, por deseables que esto sea. Debemos insistir, por lo tanto, en que el factor económico es un factor preponderante sólo en un sentido muy general que no siempre es posible demostrar con precisión. La cadena causal es larga y torcuosa. En la historia de las ideas económicas, una multitud de otros factores causales ha estado operando para producir una teoría o una actitud determinada en una época dada, y muchos de ellos de una influencia más directa que el económico, con el cual pueden estar vinculados en última instancia. Tampoco puede negarse que las ideas a su vez incluyen en el desarrollo de la práctica económica. Es cierto que, en el corto plazo, como observó Keynes, la jactancia de un escritor suelo desconocido puede ejercer un efecto desproporcionado sobre la política económica corriente. La historia de nuestro siglo nos lo ha enseñado con gran claridad. En el desarrollo de la doctrina económica misma, la fase evolutiva alcanzada por el cuerpo existente de teoría económica es de notable importancia. Ello es particularmente manifiesto cuando el adelanto de la ciencia económica ha venido a depender de doctos especialistas agregados, en general a instituciones académicas. Cada pensador entonces debe principiar con el instrumental técnico que encuentra a mano, aunque los factores originarios que lo produjeron no sean ya operantes. La teoría y la práctica política son otros de los factores que han influido en los economistas de épocas diversas. Muchos economistas fueron también, al mismo tiempo, filósofos sociales, cosa cierta, sobre todo de los economistas clásicos. Y la obra de los pensadores, tanto antiguos como moderno, deja ver la influencia de los juicios filosóficos dominantes y de la calidad general del pensamiento científico de sus respectivas épocas. Otros escritores o bien fueron políticos o ejercieron influencia considerable en la política económica. Más de una teoría lleva el sello del clima político en que fue concebida. No hay un orden inevitable en la aparición de esas influencias. Por clara que sea la sucesión de formas de la organización social y de la estructura económica, no hay que creer que se sucedan con la misma claridad las ideas a ellas relativas. Ideas nacidas en un orden social ya pasado influyen con frecuencia en las ideas y en la acción de una estructura institucional posterior. Y juntamente con las combinaciones existentes de factores económicos dan forma al cambio social contemporáneo. En este proceso de acciones mutuas no siempre es fácil decir cuál es la influencia próxima y cuál la remota. El mismo Keynes expuso una teoría un tanto distinta de un pasaje célebre frecuentemente citado. Afirmaba que el mundo está regido casi exclusivamente por las ideas económicas por las ideas de economistas y filósofos sociales. El hombre de acción que se considera libre de influencias intelectuales es en realidad el esclavo de algún economista difundo. Todavía fue más allá al afirmar, aparentemente en diametral oposición a interpretaciones económicas, materialistas o marxistas, que tarde o temprano son las ideas, no los intereses creados, lo que es peligroso para bien o para mal. Afortunadamente su educación dentro de la tradición anglosajona con su marcado sentido práctico no lo llevó a desarrollar esos puntos de vista en un rígido sistema socio-ideológico como el de Pareto. La falta de una secuencia cronológica clara en la evolución de las doctrinas económicas es muy notable cuando se comparan países diferentes. Durante los últimos 50 años la sociedad industrial se ha desarrollado de modo muy desigual en diversos países. Las desigualdades de ritmo han creado anomalías aparentes en la historia de la economía. Las ideas que en una nación ya han desaparecido reaparecen en otra si el ambiente económico les es más propicio. Por ejemplo, el nacimiento de las doctrinas económicas preliberales en Alemania, donde la industria capitalista se desarrolló tardíamente y en un tiempo en que ya existían rivales plenamente desarrollados, no puede atribuirse exclusivamente a diferencias de temperamento y de mentalidad nacionales. En verdad que esas ideas económicas forman parte de un sistema general de pensamiento relativo a conceptos tales como la nación, comercio exterior y relaciones entre el Estado y la vida económica. Pero la existencia de esa actitud nacional general en cuanto determinante a largo plazo y por sí mismo no deja de ser dudosa. A la larga, esta actitud está determinada por las circunstancias económicas y de otro género. El plan de este libro lo han determinado su propósito y el principio que le ha servido de guía. En primer lugar, han sido omitidos muchos nombres que una historia de otro tipo habría tenido que incluir, mientras que se concede cierto espacio a algunos pensadores a quienes rara vez se da importancia. Dos consideraciones han determinado la elección. Primero, aparte de los economistas más destacados del pasado, sólo han sido incluidos aquellos cuyas aportaciones al pensamiento económico parecen tener cierta importancia en relación con las teorías y las controversias del presente en el campo más dilatado de la economía política, más bien que en las ramas estrictamente técnicas de la ciencia económica. Segundo, se da particular importancia a los escritores y a las opiniones que, de acuerdo al autor, ejemplifican con mayor claridad las diversas tendencias del pensamiento. También he tenido que recurrir a la selección en el tratamiento de la obra de autores particulares, incluidos particularmente entre los modernos. Si me he concentrado en ciertos aspectos de la obra de estos autores excluyendo otros, ha sido para ilustrar más claramente la evolución de una idea particular o de un grupo de ideas. No se ha tenido la intención de restringir el alcance de la obra de un autor. En una obra como la presente, siempre existe el peligro de que se entienda mal el principio de selección adoptado por el autor. Queda pues perfectamente claro que este libro se refiere únicamente a las principales corrientes del pensamiento que han contribuido a formar las teorías académicas de la economía moderna, incluyendo el marxismo, después de estar en boga dentro de la tradición clásica. No debe suponerse, sin embargo, que el teorizar académico sea la única forma importante del pensamiento económico. Una historia de otro tipo encontraría muchas cosas interesantes en las teorías formuladas por banqueros, hombres de negocios y políticos, sobre todo en los siglos XIX y XX. Pero no es mi propósito ocuparme de doctrinas que no suelen incluirse en la economía profesional. Otro resultado del tratamiento particular que he adoptado aquí es que no he concedido una atención uniforme al desarrollo técnico del análisis económico. El lector verá, sobre todo en las primeras secciones, que apenas he insistido en los antecedentes más oscuros de los conceptos económicos individuales, y que el examen llega al detalle sólo cuando se trata del pensamiento económico, de los últimos 200 años aproximadamente. Mi interés mayor se ha centrado en las cuestiones más generales del alcance y el método de la economía, de las relaciones entre la economía y la política, y del lugar que la teoría económica ha ocupado en los cambios sociales. Muchos campos especiales, como las teorías del dinero y de las crisis, sólo las trato como norma cuando forman parte integrante de la obra puramente teórica de un autor, o cuando han tenido una influencia especial en la evolución de la economía como una disciplina esencialmente práctica. La importancia relativa concedida a los diferentes capítulos requiere unas palabras de explicación. Más de la mitad de este volumen está consagrada a los últimos 100 años, ya que aquí se presenta la historia de las ideas como un instrumento para tratar las opiniones y tendencias actuales. Aparte de los clásicos, se han expuesto con mayor amplitud las ideas del periodo anterior que todavía muestran alguna fuerza activa. He creído que en una época en que se somete a revisión gran parte del orden económico existente, sería correcto tratar con cierto detalle las diferentes formas de crítica a la economía clásica que aparecieron en el siglo pasado, y que o bien han ejercido decisiva influencia sobre el pensamiento crítico contemporáneo, o bien muestran en él analogías sorprendentes. En los capítulos finales he tratado de mostrar cómo la nueva economía que se desarrolló a finales de la década de los 30 y en los 40 se fue consolidando hasta que también cayó en descrédito. Hoy es atacada con frecuencia y ha pasado a ser catalogada bajo el título, en ocasiones peyorativo, de neoclasicismo. Al final del libro he aventurado una opinión sobre la tendencia actual de la ciencia.